En la casa de los famosos el pasado 10 de marzo fue una de las fechas más esperadas de lo que va el año por los televidentes, ya que desde que Nathalie Humana decidió iniciar una morido dentro de la casa junto a Melfi, muchos esperaban el momento en el que el esposo de Nathalie, Alejandro Estrada, entrara a la casa para enfrentar directamente a los implicados por dicha aventura del reality. En redes sociales, muchos de los televidentes estuvieron de acuerdo que cada una de las palabras de Estrada le mencionó a Nathalie, a sus compañeros, haciendo que el rechazo del público hacia Nathalie sea cada vez más evidente en dichas redes, a tal punto que están considerando sacarla de la casa de los famosos para que frente la realidad de su ruptura con Alejandro. Frente a estos cientos de comentarios, pero también están aquellos que se han dedicado a defender de cierto modo a la actriz, llegando a justificar su actuar. Pero lo que muchos han estado cuestionando ha sido la manera en la que Alejandro le agarró el rostro a Nathalie al final del discurso, ya que lo consideraron un poco agresivo. Frente a esto han comentado, ojo, no estoy justificando la infidelidad, pero esa acogida en la cara me pareció bien pasivo-agresiva, lo de caballero no sé, con decirle infiel faltó una irrespetuosa delante de todo el país, ella sin poder chistear era suficiente, no se le agarra físicamente a nadie para expresarle su rabia, frustración o dolor. Lo acabo de ver en un tweet, me pareció pura violencia física, fueron algunas de las palabras que dijeron. Yo también vi eso un poco raro. ¿Ustedes qué piensan?